Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización y darle la enhorabuena por el desarrollo de esta jornada. Es toda una responsabilidad. Habrá, en primer lugar, después de todas las autoridades y referentes en la materia. Espero estar a la altura. Los envases son necesarios, son importantes en nuestras vidas. Los envases nos acompañan a lo largo de las diferentes etapas. Nos ven crecer, nos ven pasar de niños a adultos, nos ven resistirnos a envejecer y nos acompañan en esos últimos momentos muchas veces. En este sentido, es importante poner de manifiesto que, si bien muchas veces el único residuo que identificamos es el del envase, porque ha cumplido con su función de acompañar al producto, es, de alguna manera, precisamente porque cumple toda una serie de funciones que podríamos clasificar en cuatro grandes bloques. Y es que rara vez un producto es consumido en el mismo momento y lugar en el que se fabrica. E incluso en las raras ocasiones en las que esto ocurre, es necesario, de alguna manera, dosificarlo en las cantidades adecuadas que sean demandadas por el consumidor y dar información de acuerdo a la normativa vigente de las características del producto al que el envase tiene que acompañar. Entonces, en este sentido, podríamos clasificar todos estos requisitos en cuatro grandes bloques. Uno vinculado a requisitos técnicos, necesidades de conservación, necesidades de barrera a los gases, de barrera a la temperatura, de barrera a la luz. Dotar de toda una serie de protección y de características de conservación al producto de manera que sea consumido en condiciones óptimas por nuestros consumidores. Pero también hay todo un bloque de requisitos legales, directivas, leyes, reglamentos vinculados a la protección del consumidor, como toda aquella normativa vinculada a necesidades de los materiales en contacto alimentario, necesidades de garantía de trazabilidad de los diferentes materiales a lo largo de la cadena de valor del envase y también normativa, como la que hemos ido enumerando a lo largo de la sesión, vinculada a la gestión del residuo de envase que se origina. Un tercer bloque de requisitos serían los requisitos del consumidor y es que el envase, aparte de conservar y proteger nuestro producto, tiene que ayudar en la venta. Tiene que ser un elemento que haga más atractivo el producto, que de alguna manera lo dote de unas características que faciliten el uso y que se adapten a las diferentes necesidades del consumidor, tanto en tamaños como en vida útil del producto al que acompaña. Y por último, un cuarto y último bloque sería el de los requisitos derivados de la logística, del almacenamiento y distribución de las mercancías. Y es que la realidad logística es cada vez más compleja, cada vez hay más diferentes medios de transporte involucrados, cada vez hay más, digamos, tratamiento automatizado en los centros logísticos y todo esto obliga a que el envase tenga toda una serie de características de resistencia a la compresión vertical y dinámica que obligan a que tenga unas determinadas propiedades. Y bien, lo esperanzador de todo esto es que hay una clara tendencia identificada que pasa por incorporar un quinto bloque de requisitos, a todos estos que he enumerado, que es el de los requisitos, digamos, de sostenibilidad. Y esto pasa por incorporar el ecodiseño a la fabricación, diseño y distribución de envases. Y el ecodiseño no es otra cosa que incorporar la variable medioambiental a la hora de tomar una decisión sobre emplear un determinado sistema de envasado u otro. Y en este sentido, es importante destacar que los productos envasados comprenden una serie de etapas a lo largo de su ciclo de vida, siendo el sistema de envasado solo una de estas etapas. Al final, aparte de la manufactura y el envasado, hay todas unas etapas de distribución, de uso, de gestión de los residuos que también intervendrán en la toma de decisiones y que de alguna manera establecerán las estrategias que la industria centrará sus esfuerzos para minimizar los impactos. ¿Cuál es la función de Ecoembes a la hora de promover el ecodiseño? Ecoembes, como bien saben, es una sociedad que protege el medioambiente a través del reciclado y la prevención de residuos. Y en ese sentido, lo que está en nuestro ADN es apoyar a las empresas envasadoras en la aplicación del ecodiseño. Para ello, desarrollamos toda una serie de servicios y herramientas que tratan de que una empresa primero tome conciencia y luego vaya evolucionando a la hora de integrar y sistematizar su trabajo en ecodiseño de envases. Y, bueno, pues en el día de hoy, por el tiempo limitado, voy a centrarme en uno de estos servicios, que es el de Diseña para Reciclar. Diseña para Reciclar es un proyecto que pusimos en marcha hace unos cinco años y que pretende, de alguna manera, revertir todo el conocimiento acumulado en más de 18 años de experiencia en la gestión de la recogida, selección y tratamiento de los residuos de envases en España. Y aquí lo que tratamos es de hacer ver al responsable de la toma de decisiones en el sistema de envasado de la empresa de qué variables pueden facilitar o dificultar los procesos de recogida, selección y tratamiento de los residuos que ponen en el mercado. Y aquí podríamos identificar cuatro grandes etapas o cuatro grandes estrategias. Una es facilitar la identificación y separabilidad para los ciudadanos, haciendo que elementos que dificultan su correcta gestión de residuo sean más forzosamente separables y que, por tanto, puedan depositarse en los diferentes contenedores, facilitando la identificación de a qué contenedor tiene que depositar correctamente el usuario su residuo, facilitando también la recogida y transporte de esos residuos en bases que sean más compactables, en bases que ahorren espacio y que entren bien, digamos, en las aperturas de los contenedores, facilitando la clasificación de los diferentes materiales. Hoy en día las plastas de selección son cada vez más automatizadas, ya no hay tanta operación manual, hay mucha más operación, digamos, automática. Y estos equipos tienen una serie de características que dificultan los procesos de identificación. Si hacemos o diseñamos los envases minimizando esos problemas, el sistema es mucho más eficiente y, por tanto, estamos facilitando la reciclabilidad de nuestros envases. Y, por último, en las plantas de reciclado, y es que una vez tenemos los diferentes materiales clasificados de manera homogénea, entra una nueva etapa del proceso que consiste en reciclar todos esos materiales de envasado en nueva materia prima que sea reaprovechable. Y, en este sentido, cuanto más homogénea y de mayor calidad sea este material, más posibilidades hay de revertirlo de nuevo en la industria y participar de este principio de economía circular que hemos ido comentando a lo largo de la sesión. Y esto pasa. He traído algunos ejemplos de empresas que están trabajando activamente en incorporar mejoras de la recicladividad de sus envases. Este es un ejemplo muy sencillo. Aquí lo que se sustituyó fue una etiqueta autoadhesiva por un fajín de cartón compacto, forzosamente separable, es decir, el usuario para acceder al producto tenía necesariamente que separar la etiqueta, digamos, con información de la bandeja que contenía el producto y, en este sentido, tendría ya los dos materiales separados en sus manos, con lo cual se le facilita depositar los materiales en los contenedores adecuados. Otro ejemplo, este de mejora de la clasificación, consistió en reducir la superficie visible del sliver. Estas etapas de identificación automática del material son dificultadas por etiquetas que cubran toda la superficie del envase y, por tanto, este esfuerzo en reducir el etiquetado facilitó la identificación de este tipo de envases en la planta de selección. Mejora de tratamiento. Cuanto más complejo es un material, más diferente es descomponerlo en sus materias primas iniciales. En este sentido, materiales que en apenas unas micras de espesor pueden tener hasta siete capas de diferentes polímeros o metales, si son simplificados a un film de mayor espesor pero de un solo material, lógicamente a nosotros nos facilita muchísimo la gestión final de ese residuo obteniendo una nueva materia prima más homogénea y de mayor valor. Y, bueno, pues esto es un envase también muy de aquí, muy de las islas. Aquí, digamos, la estrategia fue sustituir un polietileno de alta densidad altamente coloreado por un polietileno de alta densidad natural, sin colorear. Cuando tenemos un material, digamos, color natural, color neutro, puede teñirse de cualquier otro color. Por tanto, el número de aplicaciones finales para estos materiales aumenta y con ello el valor. Y, de alguna manera, estaríamos favoreciendo que este material fuera reintroducido en ciclos productivos. Bien, como les decía, desde Coembes tratamos de apoyar a nuestras empresas colaboradoras en el diseño y puesta en el mercado de envases más sostenibles, más sencillamente reciclables. Y en este producto en concreto, pero en todo el resto de productos y servicios que desarrollamos, trabajamos en cuatro grandes etapas. Primero, ayudando a tomar conciencia de la necesidad. Y aquí, pues, hay que ser muy sencillo en la aproximación. Hay que hacer una labor, digamos, de evangelización con guías de muy fácil aplicación, muy rápidas de aplicar y que realmente, pues, hagan ver al profesional que no es difícil trabajar en este sentido. Una segunda etapa es iniciarse, digamos, en un conocimiento más profundo. Aquí lo que prima es la formación. Por ello, desarrollamos muchos talleres y muchos cursos presenciales y, además, guías, digamos, que entran a detalle de esa primera toma de contacto o de conciencia. Una tercera fase es la sistematización. Cuando ya tienes el conocimiento y tienes a todo tu consejo de administración concienciado e iniciado en toda la terminología necesaria para trabajar en el ecodiseño de envases, ponemos en marcha herramientas que ayudan a sistematizar este trabajo. En este sentido, tenemos un software, una herramienta web para nuestras empresas colaboradoras en la que pueden meter las características de su envase y le identifica estos aspectos, estos puntos críticos que facilitan los procesos de recogida, selección y tratamiento del residuo de su envase. Y, por último, bueno, pues es importante contarlo. Ya que haces este trabajo, ya que estás invirtiendo tu tiempo en hacer un sistema productivo más eficiente y más sostenible, cuéntalo. Y, en ese sentido, también ofrecemos ayuda poniendo en marcha premios y publicaciones en la que comentamos todos estos ejemplos. Y, bueno, pues por cerrar un poco mi ponencia, más o menos en plazo espero, cerrar con una frase que no es mía, es de alguien mucho más listo. Esto es un consejo que me dieron en un curso de oratoria. Rubén Rausin, fundador de Tetra Pak, dijo una vez que un buen envase debe ahorrar más de lo que cuesta. Y, desde mi humilde opinión, creo que no se refería solo en términos económicos, sino también medioambientales. Un buen envase tiene que ahorrar más impactos de los que pueda generar su ausencia. Muchísimas gracias a todos y quede atento a sus preguntas.